La mano aparte de sus voces, así, y una primera de lo que le pongo. Se desata el canto. Se desata el canto. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice nada. Y me ayuda a ser fuerte y solta. Es tu amor que lucha por vivir. Es por tu amor que sanas mis heridas. Es por tu amor que va a pasar el fuego. Es tu amor que me ha enseñado a luchar por Dios. Es tu amor que me hace de ti. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ha enseñado a luchar por Dios. Es tu amor que me hace de ti. 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 Es tu amor que me hace de ti.